En este corto video, yo voy a hacer una reseña del mejor teléfono OnePlus a la fecha. Que es el OnePlus 10T. Yo compré la versión estadounidense de 16 GB de RAM y el teléfono es una bala y su lector de huellas también. El cargador carga el teléfono de 20 a 100% en 10 minutos. Solo hay una cosa que usted debe saber si le gustaría comprar este teléfono. Que yo aprendí de la forma difícil. Si usted quiere la versión de doble SIM de este teléfono va a tener que comprar la versión india o europea. Ya que la versión de Estados Unidos es de una sola SIM. Otra diferencia es que el cargador de la versión estadounidense carga 30WATS es más lento que la versión india o la europea. Otra cosa que me gustaría mencionar es que si usted tiene un filtro MAC en su red y desea conectar este teléfono a esa red. Entonces primero debe de apagar el filtro MAC. Conectar el teléfono a la red deshabilitando el MAC aleatorio o para esa red. Luego debe colocar la dirección MAC en la configuración de su router y por último debe de volver a habilitar el filtro MAC. Debe de seguir todos estos pasos debido a que por defecto el teléfono le da la siguiente dirección. MAC. senda el tifo. Y Gracias por ver el video.